Bienvenidos a mi canal, yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy quiero que me acompañes a hidratar y regar las bellas orquídeas Phalaenopsis. Estas orquídeas amigos necesitamos hidratarlas muy bien, de hecho ya por ahí ya les hace falta que les pongamos su sustrato, su polvillito de coco, sus chips de madera. Voy a estar comprando pues más tierra para orquídeas, pero el día de hoy quiero que me acompañes a hidratarlas. Fíjate que no me está resultando muy bien el hidratarlas de este modo, entonces algo que me gustaría hacer es colocarlas dentro de agua para que ellas puedan hidratarse. ¿Por qué? Porque no se me están hidratando bien amigos, desgraciadamente la planta no se me hidrata bien como yo quisiera, se riega mucho el agua y no se hidrata bien, entonces lo que voy a hacer el día de hoy es que voy a llenar aquí de agua, normalmente esto no lo suelo hacer pero lo voy a hacer el día de hoy para hidratarlas bien, las vamos a poner aquí y las vamos a comenzar a darle un muy buen baño. Yo vivo en una zona muy caliente entonces si estoy batallando un poquito con ese detalle con las orquídeas de que el agua que les pongo no es suficiente, entonces las vamos a estar limpiando en este cubito, voy a estar trayendo cubitos como este o tinitas para poderlas limpiar, aquí vamos a hacer como si fuera una casita de orquídeas, voy a poner esta sección de este lado con mucho cuidado para ponerlas y que ahí se estén, ahí se estén desaguando mira, se van a estar desaguando y de este lado las vamos a estar limpiando, les vamos a limpiar las hojas eso lo podríamos hacer en el baño pero yo lo estoy haciendo aquí porque el agua que sobre la voy a llevar a los rosales con un aspersor vamos a estar aplicándole agua a las hojas para que se les caiga todo el polvo y así las vamos a estar trabajando, mira qué bonito, las vamos a poner aquí, de hecho voy a traer otra tinita porque con esta no me alcanza amigos, voy a traer otra tinita para que se estén desaguando un poquito mira por aquí las voy a estar poniendo con mucho cuidado, te recomiendo que tú también hagas lo mismo, que tengas dos pinitas para poderlas trabajar, esta ya le hace falta un cambio de tierra de sustrato pero ahorita va a estar en flor, entonces no la quiero mover, ya trae por ahí unos que X, unos bebés ya muy grandes que podríamos pasar a macetas independientes, lo vamos a hacer ahora que compremos más sustrato, vamos con esta mira, esta también ya le ocupa más un sustrato, más tierrita por ahí, ya se ve que están ocupando más tierra vamos a ponerla aquí y esta también, voy a enjuagar muy bien las hojas, mira de esta manera enjuagamos muy bien las hojas si esto lo puedes hacer en tu baño mucho mejor, también quiero empezar a comprar más variedades de orquídeas diferentes pero ahorita he estado teniendo un poco de problemas con mis orquídeas de endobrium, pero creo que es porque las tengo en unas macetas demasiado grandes para ellas las voy a cambiar a macetas más pequeñitas y he notado que el de endobrium como que necesita respirar más de la raíz, entonces siento que lo estoy ahogando demasiado vamos por más agua, aquí tengo el agua, estoy regando con agua que ya no tiene cloro, que le quitamos el cloro amigos y que quede bien regadita, mira, vamos a regar mucho para hidratarla, yo vivo en una zona muy calurosa, entonces es muy importante hacer esto si tú vives en una zona que no es tan calurosa, a lo mejor no lo puedes hacer una vez por semana yo suelo regar así mis orquídeas una vez por semana, que queden bien regaditas esta por ejemplo ya como que le hace falta una maceta o cambiarle, porque le trae mucha raíz de fuera entonces hay que cambiarle el sustrato, ponerle a lo mejor en una maceta un poquito más grande y vamos a regar, que queden bien hidrataditas y les vamos a dejar aquí para que vayan tomando algo de agua vamos por otras orquídeas, algunas de ellas ya tienen flor no todas las orquídeas amigos necesitan riego por ejemplo esta que está aquí solamente necesita que hidratemos las hojas ahorita te voy a enseñar esta belleza, es una belleza de orquídea bien importante tener tinas grandes esta es una orquídea muy bonita, mira, la estás viendo en pantalla mira qué bonito color tiene, una belleza y solamente queremos hidratarle las hojas esta orquídea está refloreciendo, yo las varas nunca se las he cortado ya tiene dos años con las mismas varas florales y aquí está saliendo la vara floral, está refloreciendo por eso nunca corto las varas, yo dejo que las varas las corte la orquídea ahí está desde cómo va refloreciendo entonces es una orquídea que va a reflorecer por ahí podríamos, está saliendo otra vara, mira por aquí sale otra vara y está teniendo muchas raíces esta orquídea podríamos incluso hacer una división podríamos dividirla para sacar más orquídeas pero no la quiero dividir yo la voy a dejar ahí hasta que dure mucho tiempo unos 3, 4 o 5 años así la voy a dejar pero lo que sí es que voy a agarrar agua voy a empezar a sacar lo que es el polvo voy a rellenar más esto para poder sacar más polvito esta orquídea ya está muy bien regada entonces no la voy a sobre regar solamente le estamos poniendo un poquito de agua para que se refresque es el día de refrescar las orquídeas acá tengo otra que también quiero refrescar mira que belleza de orquídea está increíble las salenosis la verdad es que son muy sus cuidados muy sencillos son muy resistentes con las que estoy batallando un poco son con los de endobrium pero ya me di cuenta que es porque las tengo en macetas muy grandes entonces no está respirando bien la raíz y eso no les está gustando vamos a limpiar las hojas de esta bella orquídea con mucho cuidado de no lastimar las flores me gusta esta aspersor porque sale a presión es un fumigador ya voy a comprar más fumigadores porque este ya se me averió los fumigadores los tienes que estar cambiando seguido para que puedan funcionar porque sí que se van averiando conforme pasa el tiempo y un fumigador me suele durar como 6 meses hay fumigadores más grandes también por supuesto vamos a aventar aquí el agua para poder limpiar bien las raíces con mucho mucho cuidado no lastimar las flores y ahora sí vamos a regarla muy bien voy a traer agua voy a traer agua y ahora sí vamos a regarla muy bien que corra el agua es verdad que le estamos dando un riego muy fuerte porque es una vez a la semana y estas orquídeas rápido pierden el rápido pierden el agua que les estamos poniendo de hecho te digo que me gusta poner vasitos o bandejitas en donde ellas absorban muy bien el agua voy a llenar de agua este jarrón y ahorita voy a poner aquí las orquídeas las voy a ir poniendo por aquí ahí que se vayan remojando muy bien y que queden bien regaditas desde la raíz con mucho cuidado de no romperlas amigos porque las orquídeas son muy delicadas de las hojas ahí que se estén ahí un ratito y de este lado seguir con los riegos así es como me gusta regar bien la orquídea que quede bien hidratada amigos de hecho si te das cuenta aquí aquí hay bastante agua ya y eso va a hacer que la orquídea se hidrate muy bien una vez que haya pasado un poco de tiempo pues las vamos a ir tomando y las vamos a poner acá en esta otra tinita para que se vayan el exceso de agua se les vaya quitando también lo puedes hacer en un platito queden bien regaditas y esto lo hacemos una vez por semana para disfrutar estas bellas floraciones que belleza esta belleza también está floreciendo el día de hoy mira aquí está su flor es una flor naranja muy bonita ahorita te la enseño bien y lo que quiero ahorita es limpiar bien las hojas esta está regada entonces solamente nos vamos a dedicar a limpiar las hojas con mucho 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 cuidado para no romperlas otra voy a moverlas un poquito eso y ahora sí con el aspersor vamos a limpiar las hojas mucho mucho cuidado amigos no se nos vaya a romper alguna hoja o las flores uy esta pesa bastante esta horquilla es muy grande así quede bien húmeda y así quedó bien mojadita esta quedó bien linda es una orquídea muy muy bella muy muy bellas las orquídeas tengo también unos de endobrium pero como te digo los de endobrium tengo que tener mucho cuidado por cómo los estamos trabajando amigos si la orquídea tiene las raíces verdes no mojo por ejemplo mira aquí puedes ver que hay mucha humedad en esta orquídea esta la sumergí muy bien lo humedecí muy bien y tiene mucha humedad entonces si yo riego aquí estando la orquídea así la podemos pudrir lo único que voy a hacer es tomar el aspersor y regar las hojas estas las había regado como hace dos días por eso solamente voy a regar las hojas por ahí hay varita floral entonces hay que hidratarlas muy bien para que se pongan lindas está bellísima esta orquídea mira aquí va la la vara floral aquí está y la estamos regando muy bien para que se nos ponga linda linda esta sí ocupamos hidratarla te das cuenta es una maceta que tiene muchos agujeritos y se le está escapando mucho el agua también la quiero limpiar porque trae mucho polvo vamos a agarrarla y a regarla muy bien amigos vamos a regar así de esta manera que quede bien humedecida muy muy bien humedecida muy muy bien humedecida y la vamos ahora sí a dar un muy buen riego y de esta manera puedes regar tus bellas orquídeas que quede bien regada vamos a sumergir bien regadita bien regadita bien empapadita para que aguante sobre todo esta pequeñita que se deshidratan como más rápido con estas que están en estas macetas y tengo que regar muy bien porque se deshidratan cada maceta es diferente y cada orquídea es diferente amigos y entonces eso es algo que vamos a estar trabajando con ellas para poderles dar un muy buen riego las de acá las suelo dejar hasta 20 minutos dentro del agua 20 minutos en la charolita para que se hidrate muy bien y luego ya las pasamos de este lado para que se vayan secando y bueno amigos que les ha parecido este vídeo espero que les haya gustado como regamos las orquídeas que queden bien hidratadas y bien bonitas para que nos regalen estas floraciones yo soy Chuito Jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima Patinero 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 ¡Gracias!